¡Hey! Antes de empezar tengo una cosa muy importante que decirte. A partir de ahora en todos los vídeos de este canal voy a mandar saludos al final de cada vídeo. Si tú quieres ser saludado, los únicos requisitos que tienes que cumplir son estar suscrito al canal, dejar un like en cada vídeo y comentar un comentario positivo para que puedas saludarte. Y como te dije, los saludos serán al final de cada vídeo, así que quédate hasta el final para saber si has sido saludado. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. El día de hoy estamos aquí en el desierto de Roblox porque hemos venido a batallar contra las serpientes más grandes de todo Roblox. Pero antes tengo que pediros que dejéis un like y os suscribáis al canal o si no, esta serpiente os comerá. Dicho esto, vamos a comenzar y vamos a ver de qué trata esto. Bueno, más o menos sabemos de lo que trata. Ok, somos una serpiente. Ahora sí, se mueve bastante fluida esta serpiente. Vale, cuidado porque aquí tenemos una serpiente que mide más que yo. Vale, creo que está viniendo a comernos. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Me comió la cola! Empezamos mal, empezamos mal chicos. Empezamos mal nuestra batalla en el desierto. Bueno, por aquí vemos que tenemos varios animalillos que podemos ir comiendo. Pobrecitos, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Somos una serpiente y nos alimentamos de otros animales. Por ejemplo, una paloma, un ratoncito. Aquí lo tenemos. Aquí otra paloma, ratoncito. Y pues según lo grande que vayamos siendo, podemos ir comiendo criaturas más grandes o más pequeñas. Eso es así. Mira, ahí está la serpiente más grande. Madre mía, esto yo ya... Me da miedo acercarme, ¿eh? Me han comido antes la cola y me da miedo acercarme, la verdad. Vale, aquí tenemos una cueva o algo así. Así que no sé si vamos a entrar por este lado. O directamente vamos a seguir farmeando por aquí un poquito de comida, la verdad. Y bueno, pues básicamente el objetivo de este juego es convertirnos en la serpiente más grande de todas. ¿Lo lograremos? Pues la verdad es que no lo sé. Yo veo que hay gente bastante chetada por aquí. Y de momento nosotros solo somos una serpiente de 300. Y el primero tiene 2.500. Entonces nos va a costar bastante pillar al primero, sinceramente. Vale, vamos a ponernos el escudo y vamos a venir de este lado a ver si podemos encontrar lo que viene siendo, pues, comidas más chetadas, ¿no? Vale, pero aquí están todos los chetados, mejor vámonos. Vale, y aquí hay uno de 600. ¡Ay, que viene por mí! ¡Ah! ¡Me va a comer la cola otra vez! ¡Éstate quieto! ¡Éstate quieto, loco! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Me comí la cola! ¡Corre! ¡Uh! ¡Que me come! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oye, de verdad, déjame en paz! ¡Eres un pesado! ¡Eres un pesado, tronco! ¡Ah! ¡Me comió la cola! ¡Estoy roto! Vale, vale, lo bueno es que la cola te va creciendo, sinceramente. Entonces, pues, bueno, al menos, pues, ¿sabes, no? Así vamos... ¡Vamos, no lo comimos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eso te pasa por meterte conmigo! ¡Soy una serpiente superviviente! ¡Toma rima, chaval! ¡Para que aprendas! ¡Anda, tonto! Vale, me están comiendo... Ok, espera. ¡Ok! ¡Nos matamos a uno, chicos! ¡Nos matamos a uno! ¡Listo! Vale, esto está muy divertido, sinceramente. Me estoy dando cuenta de que mola bastante. El problema es que ya me estoy empezando a ganar enemigos. Como podéis ver, me está siguiendo la serpiente reina, creo. ¡Madre mía! Pues estamos bastante mal, la verdad, sinceramente. ¡Vamos a meternos por esta cueva! ¡Uh! Por aquí nos escondemos muy bien, ¿eh? Vale, nos metemos por aquí. Ahí está. Y a ver si... Vale, a este vamos a devorarlo otra vez, porque... Nosotros somos así, devoramos. ¡Devoraste! ¡Nosotros siempre devoramos! Eso lo sabe todo el mundo. Vamos a ir a por este tipo. Bueno, se ha puesto el escudo, así que ahora no podemos hacer mucho, pero... Vamos a esperar a que se le acabe el escudo. Y pues ya ahí le vamos a comer. Aquí la serpiente. Vale, ok. Ok, espérate, le quedan seis segundos de esto. Le quedan seis segundos. Cuatro, tres, dos, uno... ¡Bum! ¡Le comimos todo! ¡Me paca, hombre! No sabes con quién te has metido. Este era el que fue a por mí antes, ¿eh? ¡Eh, que me... ¡Ah, que me está siguiendo una serpiente más grande! ¡Que no me había dado cuenta! ¡Ay, Dios mío, ¿qué hago? Espérate, 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 tenemos que huir como sea de aquí. Para, 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 para. Hay que huir. Vale, vale, nos dejo de seguir. Menos mal. Nos arrancó medio cuerpo, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado con esta gente. Son muy peligrosos. Aquí las serpientes no se andan con tonterías. ¡Eh, hay un pollo! ¡Hay un pollo ahí! ¡Hay un pollo! Vamos a comerlo. ¿Cuánto da esto? ¡Mil! ¡Oh! Vale, somos el segundo. Mirad arriba a la derecha, chicos. Somos el segundo en la partida. Estamos ahora mismo... Casi que superamos ya al... Bueno, realmente no... No, no casi lo estamos superando, ¿no? Pero aún así vamos bien. Somos segundo. Vamos a ir con un poco de cuidado, eso sí. Porque, claro, antes fijaos que no me había dado cuenta y me estaba siguiendo otra serpiente. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sabes? Vale, ve otro pollo. ¡Ay, no! Se lo va a comer ese. ¡Ah, no puede, no puede! No puede comérselo. ¡Pero yo sí! ¡Yo sí puedo comerme el pollo! ¡Pum! ¡Tres mil trescientos que tenemos! ¡Perfecto! Somos el segundo. Seguimos ahí. La serpiente reina está por otra parte. Yo no la veo ahora mismo. Así que nosotros nos vamos a meter aquí. Vamos a ir con mucho cuidado, ¿vale? Porque nosotros somos cautelosos. Hay que tener mucho cuidado en este mundo de las serpientes, sinceramente. Ah, bueno, y aquí espérate porque tenemos recompensas. No las estaba pillando. Vamos a pillarlas. Ahí está. No sé qué me dieron, sinceramente. No tengo ni la menor idea, la verdad. Pero, pues, X, lo que sea que nos hayan dado, pues, mira que bien. A ver, granja automática. Yo no sé esto para qué es. Pero bueno, vamos a venir por aquí. Ahí estamos. Pillamos por aquí toda esta comida. Oye, pero ¿no deberían aparecerme como animales más grandotes? Así ahora que yo soy más grande, ¿no? Porque realmente con mi tamaño ya, miradme, soy bastante enorme. Es que, claro, como hemos ido subiendo poco a poco no nos dimos ni cuenta. Pero fijaos todo lo que hemos crecido. Somos bastante grandes en comparación como empiezan, ¿no? Madre mía. Yo creo que me deberían poner bichillos más grandes, la verdad. Porque ahora mismo, pues, comerme un ratón como que no me llena nada, ¿sabes? Soy una serpiente literalmente enorme. Soy una anaconda. Mira, incluso estas pequeñillas que han huido de aquí, no voy a seguirlas. Porque realmente están demasiado pequeñas, ¿no? No renta mucho. Eso sí, a este sí nos lo vamos a comer. Este sí me apetece comérmelo. ¡Ven para acá, anda! ¿Dónde vas? ¡Niam, niam, niam! ¡Pum! ¡Somos la serpiente reina! Y la queso. ¡Je, je, je! ¡Somos la serpiente renda! ¡Renda! ¡Somos la serpiente reina! Y ahora nos vamos a comer a este también. Porque tenemos el escudo y vamos a ir a por él. Vamos. Ahí está. Yo creo que va a huir de nosotros en todo momento, ¿eh? Este tipo. Sinceramente, yo creo que no quiere morir. Le gusta mucho su vida de serpiente. Oye, no molaría muchísimo como tener... Vale, nos lo comemos. ¡Uh! ¡Ah, chaval! ¡Devoré! ¡Devoré! ¡Me lo como! ¡Nueve mil! ¡Mirad qué tamaño tengo! ¡Pero qué es esto! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Madre mía, no pensé que fuese a ser yo la serpiente reina. No, realmente tengo que confesaros algo. No pensé que... O sea... Digo, bueno, voy a jugar este juego y seguro que me van a estar matando todos y así, ¿no? Pero realmente no pensé que iba a llegar a tener 10.000 puntos. O sea, miradme. Soy el primero y lo supero como por 7.000. Es una maldita pasada. No pensé llegar a ser la serpiente reina. Sí, la verdad. Soy la serpiente más poderosa. ¡Ay, mirad el ojo! No me había dado cuenta. Tengo un ojo. Yo pensé que... O sea, obviamente tenía ojo, pero no sabía que tenía una pupila de serpiente. ¡Madre mía! Bueno, mi objetivo es llegar realmente a los 10.000 puntos. Vamos a ver cómo podemos lograrlo, porque ahora mismo ya vamos bastante lento. No sé si os estoy dando cuenta. Pero mirad cómo me muevo. ¡Uh, uh, 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 uh! This is real, Gunstalla. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Madre mía! Bueno, vamos a entrar por aquí, por esta cueva, porque yo creo que al ser la serpiente reina, debemos ocultarnos un poco también, ya que somos el principal objetivo de absolutamente todo el mundo. Y claro, en cualquier momento realmente pueden superarme. O sea, no penséis que yo ya gané. Pues no, ¿sabes? Aquí puede ocurrir de todo. Vale, vamos a pillar una recompensa. Ok, yo no sé qué son las recompensas. O sea, soy honesto, yo no sé qué son las recompensas, pero no sé para qué sirvan realmente. Ya he agarrado tres y yo no sé para qué sirven. Quizás debemos ir al lobby para conseguir una recompensa o algo. Es que no tengo ni la menor idea. Bueno, nosotros seguimos por aquí reptando, que por cierto, así es como se dice el movimiento que hacen las serpientes. Reptar, al menos eso creo. Madre mía. ¡Eh, mirad esa serpiente! Es distinta. Vamos a ir a por ella. Quiero verla más de cerca. Hola. Bueno, ok. Me comía esta serpiente pequeñita. Yo no quería, pero vino directo a mí. O sea, literalmente se metió prácticamente en mi boca. Yo no quería porque era muy pequeña, pero se metió en mi boca. Vale, vamos a ver. Ahí está. Venimos por aquí. Uh, está huyendo de nosotros, eh. Guau, es que realmente mirad qué pedazo de serpiente somos, ya que así que no cabemos en el túnel este. Eh, qué miedo, ¿no? O sea, a mí... A ver, las serpientes no me dan especialmente mucho miedo, pero es cierto que, bueno, si veo una serpiente de este tamaño, quizás me cago encima, la verdad. Quizás me cago encima, porque, claro, una serpiente de este tamaño estaríamos hablando de una anaconda o algo así. Y eso, pues, te come vivo, literalmente. Entonces, ahí sí me asustaría, ¿no? Realmente, yo creo que ahí sí me darían miedo las serpientes a mí y a todo el mundo. Bueno, literalmente somos el primero y nadie nos está superando porque como que abandonaron el juego los otros. Mira, vienen directamente por mí. Bueno, pues entonces vamos a tener cuidado. A ver si os voy a matar, eh. Tanto que os acercáis a mí, cuidadito. A ver si os voy a tener que matar y luego lloramos. A ver, a ver, a ver... Ok. Vale, ¿y esto? Ah, bueno, no podemos tirar de esto porque... Ah, no, sí puedo, sí puedo. Una gratuita. ¡Uh! Tirada gratuita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y esto qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Eh, ¿qué? No entiendo. Ah, que mando más ruleta. Pues tiramos otra, claro que sí. Vamos, 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 vamos. A ver qué nos toca. ¡Ay, Dios mío, que casi me toca eso! No puede ser. ¿Qué es eso? Es que yo no sé qué es eso. Ah, me han dado puntos de kill. Vale, está bien. Vale, nos queda una ruleta, chicos. Vamos a darle caña. Por cierto, hemos llegado a los 10.000 puntos. Dale caña. Otras dos tiradas más. Pero bueno, ¿qué está pasando? Espérate, que me como este. Es que no veo con la ruleta en la pantalla, ¿sabes? Le comí la colita. Vale, me acabo de comer a uno. La verdad, no sé por qué lo hice. Me siento un poco mal, sinceramente. Mira, oh, hay un pedazo de... Espera, ¿no había visto este sitio yo? Mirad, esta va a ser nuestra casa, gente. Esta va a ser nuestra casa. ¿Qué os parece? Aquí vamos a vivir nosotros. La serpiente reina. Bueno, tenemos aquí una tirada más. Vamos a ver qué nos toca, ¿vale? Ahí está. Vamos a tirar. Bueno, no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Soy la serpiente reina. Me tenéis que dejar. ¡Hombre! No me dejan tirar. Anda ya. ¿Qué no me dejan, tío? Bueno, no tengo ninguna skin, obviamente. A ver, el problema de todo esto es... Yo puedo conseguir... A ver, para, para, para. Es que hay muchas cosas. Vale, estábamos centrándonos solo en ganar, realmente. Pero hay un montón de cosas que no hemos visto. Y cuidadito con esta serpiente así de... Parece una vaca. Es una serpiente vaca con ese aspecto. Parece una vaquilla. Bueno, hay que tener cuidado que está subiendo bastante rápido ese tío. Vamos a tener cuidado a ver si nos va a arrebatar el trono. Mucho cuidadito. Vamos a ponernos aquí arriba porque somos el rey. Y vamos a ver un poco la tienda, ¿no? Vamos a ver qué trae esto. Vale, esto es todo por Robux. Pues, obviamente, no hay nada. No hay absolutamente nada. Realmente, aquí todo es por Robux. Yo creo que para conseguir algo que no sea por Robux, tenemos que subir ahí arriba, gente. Creo yo. Pero claro, si subimos ahí arriba, perdemos nuestro trono. Soy una serpiente de 10.000. No quiero perder mi trono. ¡No lo comemos! ¡Toma! ¡No estuviste atento! A la reina bichota. A la reina serpiente. ¡Madre mía, 12.000! Yo creo que ya, ya, ya soy invencible. O sea, literalmente. Perdonad que os diga, pero yo creo que ya soy invencible. Y el tipo que me acabo de matar, yo creo que ahora mismo debe estar llorando en su casa. Porque es que no supo ni por dónde le vino. Bueno, y la ruleta se me bugueó, tío. La ruleta ya no me funciona ni nada. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Subimos ahí arriba? O, espérate, ¿puedo subir a lo mejor, no? Espera. ¿Puedo subir? Claro, es que quizás estoy pensando que no puedo subir. Pero sí que se puede, ¿sabes? A ver, vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos escalar por aquí y llegar a la zona de los huevos y eso. Hay una persona, ¿eh? ¡Eh, que sí puedo, eh! Ah, no, no puedo, maldita sea. Hola. Estos deben estar flipando ahora mismo los pelotocinos. ¡Míralo, míralo! ¡Hola, que te como! ¡Madre mía! Tú, tío, esto es increíble, ¿eh? La verdad. ¿Y cómo? O sea, para acceder a esa zona tengo que literalmente perder todo o qué onda. Es que claro, tío. No tiene ningún tipo de sentido eso. Y si yo quiero ahora comprarme un aspecto con mis 459 calaveras, ¿tengo que morir para poder hacerlo? ¡Qué injusto! ¿No creéis? Está un poco mal hecho eso, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. Nos conformamos con que somos la serpiente reina. No, realmente es lo importante. Somos la serpiente reina y eso es lo único que debería importar. Mira. Uy, uy, uy. Tiene el pudo. Vale, ven por aquí porque tú vas a morir. ¡Toma, toma, toma! No sé cómo se le ocurría enfrentarse a mí realmente. Realmente tenemos 16.000 puntos. Somos literalmente la serpiente más suprema del desierto. Madre mía. Oye, pero eso es verdad. La serpiente realmente no está en el desierto, ¿no? Así como tal, las serpientes son más bien de la jungla o algo así. Estaría bien que hubiesen hecho un mapa como de jungla. Hubiese quedado bastante bien. Bueno, pues chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Literalmente nos pasamos el juego, podríamos decir. Porque entramos en esta sala desde cero y nos hemos logrado convertir en la serpiente más grande de todas. O sea, nos pasamos el juego y no es broma. Nos lo pasamos al 100%. Así que bueno, yo creo que voy a... Es que no sé cómo puedo morir o algo así. Eso es lo malo. A ver, espérate. Pues aquí hay algo. No, no hay nada. Ok, es bastante raro. No puedo hacer nada. No, aquí enviar comercio. Pues nada, absolutamente. Bueno, pues nada. Tenemos que dejarlo por aquí. Y realmente no hay ninguna opción más que pueda hacer o pueda cambiar o algo. Simplemente es así y ya está. Bueno, chicos, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que este vídeo se haya divertido tanto como a mí. Y lo que dije antes, no me esperaba llegar a ser la serpiente más grande del juego, la verdad. Adiós, chavales. Me regreso a mi cueva. Adiós, adiós. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo, así que voy a mandar los saludos del día de hoy. Un saludito para Juan David Sánchez Franco, para Agustín In 9FP, para José Navarro 504, para David Adonai Pérez y por último un saludito para el Brian 892. Muchísimas gracias por estar suscritos a mi canal y apoyar todos los vídeos.